Los pecados de Petro según Ingrid Betancourt. Vanidad y traición. Él es Judas. Betancourt critica el cambio de Petro post campaña, acusándolo de abandonar su promesa de paz por una política de confrontación. En medio del contexto político colombiano, Ingrid Betancourt, ex aspirante en la presidencia, tejió críticas focalizadas hacia Gustavo Petro. A través de un diálogo con Semana, Betancourt expuso una serie de señalamientos que colocan a Petro en el centro del debate, particularmente en una fecha tan significativa para el país como la Semana Santa. De acuerdo con Betancourt, el presidente colombiano navega por su propio calvario, uno marcado por decisiones y actitudes que, según ella, contraponen su administración a los principios de amor y paz que alguna vez promovió durante su campaña electoral. Ingrid Betancourt argumentó que este calvario inició en el momento en que Gustavo Petro decidió privilegiar en su corazón el odio sobre el amor y la guerra sobre la paz. La ex aspirante presidencial sostiene que Gustavo Petro ha desviado el rumbo inicial de su gobierno, aquel que abogaba por la reconciliación y el fin de la polarización en Colombia. Este cambio de trayectoria al privilegiar el odio, según ella, ha asumido al gobierno en una lógica de confrontación de clases, apoyándose en fuerzas oscuras como el narcotráfico y la subversión, así como políticos adictos que perpetúan prácticas criticadas en pasados gobiernos. Cuando él decide optar por el odio, el odio es destrucción, afirma Betancourt, señalando las consecuencias como la desaceleración económica y la inacción en reformas esenciales para el pueblo colombiano. Además, Betancourt aborda los pecados que, desde su perspectiva, apligen al presidente Gustavo Petro. Centraliza su análisis en la vanidad, considerándola el pecado cardinal del presidente, comparándolo incluso con la caída de Lucifer por su creencia de ser igual a Dios. Esta vanidad, argumenta, ha llevado al presidente a un aislamiento caracterizado por la falta de humildad y la capacidad para unir y comprender a las partes contrarias en el panorama político nacional. Para Betancourt, esta actitud no solo aísla al presidente, sino que va a llevarlo a su perdición. La corrupción, la violencia, la insensibilidad ante el sufrimiento ajeno y la mendacidad se presenta como consecuencia directa de este pecado de vanidad. En la entrevista con Semana, Betancourt sugirió que Gustavo Petro, en lugar de ser el líder redentor que muchos esperaban, podría estar encaminándose hacia su propio declive, simbolizando en la figura de un Judas que carga con la pesada cruz de sus decisiones y de estar mal acompañado. «Yo creo que Petro es un Judas, no es Jesús. Él va a terminar colgado cuando se dé cuenta de la oportunidad perdida», comentó abriendo una discusión sobre la responsabilidad política y personal del mandatario. Aentrándose en las complejidades del gobierno de Petro, Betancourt ilustró cómo la vanidad podría estar jugando un rol crucial en la toma de decisiones del presidente, sugiriendo que se ha rodeado de aliados incondicionales en lugar de voces críticas que podrían ofrecer perspectivas diversas. «Petro tiene una cruz a cuestas. Hay cruces que lo elevan y lo hunden a uno. La que él lleva a cuestas es la de sus malas decisiones y lo más rodeado que está», señaló, destacando el doble filo que representa el querer mantenerse sin ser contradicho o opacado. La propuesta de una penitencia para el presidente Petro ve uno de los puntos más destacados del diálogo, donde se sugirió un retiro espiritual lejos de su identidad como mandatario. La idea de someter a Petro a escuchar las críticas y opiniones sobre su gestión sin el filtro de su cargo presidencial esboza un escenario inusual en el que la autocrítica podría convertirse en una herramienta de transformación. «Es curioso, pero yo mandaría a Gustavo Petro a unos retiros espirituales donde él no actuará como presidente», afirmó, planteando un encuentro espiritual junto a personalidades como el escritor William Ospina, el académico Rodrigo Uprigny, el padre Darío Echeverry y Diana Sofía Giraldo. Más allá de las críticas y desafíos, se abordó también la relación de Petro con la fe, sugiriendo que, al igual que figuras controversiales del pasado, el presidente podría estar instrumentalizando su creencia en Dios en beneficio de sus propios intereses políticos y personales. Dicha práctica, lejos de ser exclusiva de Gustavo Petro, se marca como un patrón recurrente en individuos que, a pesar de sus acciones, busca refugio en la divinidad. «Petro instrumentaliza a Dios, yo creo que eso le sucede a muchos», aseguró, dibujando un paralelismo entre la conducta del mandatario y la de otras figuras históricas notorias. Esta reflexión sobre el liderazgo de Gustavo Petro en los retos inherentes a su administración se sumerge en problemáticas universales como el poder, la moralidad y el desarrollo ético del liderazgo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!